Unos muebles, por favor, no importa si están viejos, así los quiero yo. Tiene un cuerpo vacío y lo quiere amueblar. Un amor hidrato se llevó, viene y queda. Se compran bolchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que tendrá. Se compran bolchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que tendrá. Quiero que le venda un diván para el corazón. Una lavadora para secar todo el rencor. Un millón de ratos, para descortarles y semación. Un colchón viejo para ahogar este rencor. A todos los que compran, se compran bolchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que tendrá. Se compran bolchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que tendrá. ¡Ahh! 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 ¡Qué buena onda, Juli! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira! ¡Se lo voy a decir! ¡¿Qué? ¡¿Qué? Se lo voy a decir una sola vez! ¡Qué? ¡Se lo voy a decir suavecito para que me lo entiendan! ¡Sí! ¡Te lo voy a decir de tu, carnal! ¡Jajaja! ¡Entiéndame, joven! ¡Ehh! De verás, entiéndeme! ¿Qué? Tú también, te la ayúdate que yo te la ayudaré